El máximo diplomático de China en Ginebra reclamó el jueves el Consejo de Derechos Humanos de la ONU más atención al problema del vertido de agua contaminada por material nuclear por parte de Japón e instó al gobierno japonés a suspender inmediatamente el vertido. Chen Xu, jefe de la misión diplomática de China en Ginebra, dijo durante una charla con un ponente especial de la ONU en el derecho humano al acceso al agua potable que si el agua contaminada por material nuclear de Fukushima es verdaderamente segura, entonces Japón no tendría por qué tirarla al mar y que ciertamente no debería hacerlo si no lo fuera. Chen señaló que el gobierno japonés comenzó su vertido de agua contaminada en una decisión unilateral que claramente viola los derechos a la salud, al desarrollo y al medio ambiente de los países del Pacífico y del resto del mundo y añadió que la legitimidad, legalidad y seguridad con la que se está llevando a cabo el vertido han sido puestos en duda por la comunidad internacional y es algo a lo que se ha puesto con firmeza la gente de Japón y de la República de Corea. CGTN en español.